¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy vamos a darle logo luego, a ver qué pasa ¿Cómo están amigos? Bonita nochecita para todos y para todas Ya dominguirris, así es, espero se la hayan pasado espectacular Y aquí andamos en un directito más Uno más, otro día más sniper, ¿por qué? ¿Por qué sí? Porque el sniper es chido Porque el sniper se lleva en el corazón Como DVD Como DVD ¡Hola David! ¡Saluditos! Saludos Luis, Fernando, Ledwin, hola Johan, saluditos, Saben, Luis David, Werner, Alejandro O Lewis, Victor, Daniel, Brian Hola Christian, ¿cómo están? Bonita noche amigos Bonita nochecita para todos y para todas Espero se encuentren espectacular Connie, saludos para Chile Brian, saludos Crack, hola Alejandro desde Nuevo Laredo Saludos Yami, saludos Adrián Ah, qué bien para empezar un Fire Rage Hola Itza Trejo, bonita noche Hola Lancillo, saludos jajaja ¿Por qué te llamas jajaja? Te crees muy graciosito Te crees muy graciosito, eso es lo que pasa Muchas gracias por pasarse al directongo amigos Saludos ¿Desde dónde estamos? ¿De dónde soy? Ah, soy de México De México, del poderosísimo Edomex Desde, para más precisión Las grandes anilidades de New York De New York De Cate York Saludos Mickey, qué preciosísimo Saludos para el Jesus No, no, mi sniper, mi sniper No, no dejo ponerme el sniper, vato Bueno, a la siguiente A la siguiente nos ponemos el sniper ¿Vieron? ¿Vieron? El sniper me tiene en la mira ¿Cuánto que va a saltar por mí? Venga por mí Creo que ni traigo silencio mortal Oh, se plantaron en A Ay, porque me estoy trabando mucho A ver, quieto Quieto No manches No, mátalo No manches Se lo dejé regaladito Bueno, ya hasta nos ponemos el sniper ¿Qué? ¿Cómo empezó la partida? No me dejó ponerlo Ah, se quitó lo de las reaccionsongas ¿Por qué? Bueno Saludos, mi densita preciosísima Saludos Karen para Argentina Later Saludos para Colombia Erwin Saludos para Torreón Torreón como siempre Dice Like siempre Ay, ahorita agregó lo de las reaccionsongas Que se quitó Se quitó Saludos Eric Saludos Madrizo Desde Tabasco Dice Ay Saludos para Tabasco ¿Cómo están? Dicenle rusheo ¿A dónde? Hola, bestia, bro Soy hacker ¡Qué sucio! Me mató con su Ese Porque con el sniper No pudo Con el sniper No pudo Traje Saludos para Venezuela ¿Qué dice? Saludos Darwin Miguelillo Saludos para Venezuela También rojas Franco Saludos para Perú Saludos Saludos Saluditos Buster Saluditos Saludotes Ay, no, 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 no Era la captura dental Didier Herrera Villatoro Se rifó Con 30 estrellotas Saludame Exclamación Saludos 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 No, soy medio auto Valiendo que sí yo Saludos Saludos Sanches Cristian Saludos para Franco También Hola Crayola Gracias Gracias Por pasarse al director Domingo Ya se la saben Los que quedan Sus respectivos Saludos Solamente deben de comentar De dónde son De dónde nos están Watchando La nochecita de hoy Que aquí andamos Listos Y calitos Uy Ready up No, y aquí ponemos las pilas Ya Pilas pilongas ¿Qué dice mi Takami? ¿Cómo dejar de pensar En tu ex Buscar? ¿Cómo que en tu ex Buscar? Sí Uy, quieto Saludos Karen Para Argentina Gracias por pasarte Al director Ay Ay Siento que gira menos Ah, no manches No, ya saben Que estoy por aquí Baby 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 No Baby No te pases No te pases Allí atrás de la bomba No hay nadie No 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 manches Que me dio hit No ¿Este de dónde salió? No manches Vato No manches ¿De dónde salió Este man? Está bueno Así pasa cuando sucede Que dice Saludos 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 Dice Miguel Apenas de la notificación De Conecto en Hambre Muchas gracias Gracias, gracias Por pasarse al directo Bienvenidos sean A este rincón De la humanidad De la existencia Hola Ves que vato ¿Cómo no me mató? Ya te vi Ya te vi Hay uno aquí Hay uno aquí Yo vi uno ahí Vato Quedan dos Quedan dos Está acá Está acá Está acá Está acá ¿A dónde? ¿Por qué matas al de mi equipo? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? Planta ¿De dónde? ¿De dónde? Oye Búscate otro spot Amigo Yo estoy cubriendo aquí Hola Los municipales Se escucha Por acá atrás ¡No! Si me reventó Vato No manches Si me tardo No 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 caigan En sus mentiras No manches Les va a desplantar Imagínate No No Si son Ay Diosito Santo Ay Diosito Santo No ¿Por qué sales? Hola No manches No confía en él Perdóname por no confiar Se la rifo Se la rifo Saludos Cisneros Para New York Juanake Saludotes Master Hola mi Pedrito Yannick Yannick Saludos 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 Mita lo preciosísimo También por acá anda Saludos crack Dice Andres Te presento a mi esposa ¿Por qué etiquetas Andres? ¿Quién es Andres? No Si me dio No Si me dio vato Caí Caí en sus mentiras Saludos It's No Grease Dice Dice ¿Qué tal estuvo la carrera? Está chido Algún día me gustaría Participar en 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 eso En un medio maratón Imagínense un maratón No manches Estaría muy chido Pero es que mi papá Es el que practica eso Le gusta mucho correr Subir cerros Y así Algún día me gustaría Practicarlo Saludos Mi marquito Para Dubai Y se levantó la amiga Como del Free Fire ¿Me estás diciendo Que vengo del Free Fire? ¿Acaso me estás diciendo eso? Hola Adrián Saludos para Saltillo Alan Mena Saludos Desde el fondo de mi corazón Dice ¿Ahuacate o palta? Obviamente es aguacate Romero Buenitas noches Alejandrito Saludos para Paraguay Ah que buena Si se la rifan No se la van a rientar Uy que buena Que buena Rifado Rifado Vamos bien amigos Vamos bien Saludos Daihyun Daihyun Saludos desde Crossfire ¿Cómo que Crossfire? ¿Estás jugando a Crossfire? El Free es el mejor juego del mundo Duele a quien le duele Dice José Cejas Pues Creo que tal vez sí No, no, no No, no, no Ay no Ay no, aquí va Uy, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Dónde? No me digas que está aquí ¡No! ¡Qué malísima soy! No manches ¿Cómo no le di? Si ya sabía que estaba ahí ¿Quién soy? ¿Qué king? Los municipales Saludos para Bolivia Héctor Héctor, Héctor Sí Hola Alejandra Saludos ¿Qué dice Ernesto? ¿Eres un amor? Gracias Ernesto Saludos para Venezuela Eduardío Rocky Saludos para Cuba El Bolobar Por ahí anda Saluditos Bolobancillo Dice Deberías jugar Free Es más competitivo No amigos Yo en el Free Yo en el Free Sería malísima La verdad Yo en el Free No daría ni una Así se la hace Qué buena Qué buena Bien cochinillo Con su termita Bien cochinillo Una más Y nos la llevamos Amigos Una más Y nos la llevamos Saludos Marco Sarmiento Ay Ese es como nombre De locutor Marco Sarmiento A ver Carlos Herrera Vámonos para B Bueno Uy Ángel VizJV No Qué porquillos son Son unos porquillos De primera Será que sí Será que sí Uy Lo mataron Alex Velasco Se rifó Con 30 estrellotas Gracias Velasco Ahí está Ahí está No Está arriba Estaba arriba No manches Cómo no lo vi No Nos vamos a ir a muerte súbita Imagínate No Quedan los rifados Quedan los rifados ¿Qué king se la rifa? No Ya mataron A 81 F4 No manches Hola Jonathan Saludos Miguel Nava Saluditos Gracias y gracias Por pasarse el directito Amigos Un besote En el muchísimo De París Y gracias Gracias también A todos Que se la rifan Con su dedazo Arriban Hambre Muchas gracias Jova Otro Jova Corazón Si tu corazón Sote Jova Gracias por esas estrellonas Dice Karen ¿Te llamas Tete? Mi nombre real Es un nombre Muy secreto Jesús Yerena Es un nombre Muy confidencial Así que Lo siento Lo siento Pero no les puedo decir Mi nombre Amigos Soy una persona Misteriosa Y no pueden saber Esos datos De mi Ni cuantos años Tengo Ni donde vivo Ah no Donde vivo Ya les dije Verdad Ya lo dije Como 4 veces Bueno Ya no sabrán Nunca más Mi nombre No manches Que si estaba Nena Ay Nos fuimos a muerte Subitaba No vi los puntos No te pases Ser muy sigilosos Alejandra Velasquez Se rifó Con 75 estrellotas No Mátenlo Mátenlo Ya es oportunidad Es oportunidad Mientras uno Desplanta 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 No manches Te la rifaste Te la rifaste Un besote En las No es cierto No Que bueno amigos GG songa GG songa Que nos llevamos La primer partida Que bien Que bien Dice Teresa Ah ya dijeron Mi nombre Por que dicen Mi nombre Que no ven Que estoy en plan Me quiero hacer A la misteriosa No me dejan Chale amigos Eso me pasa Por contarles De todo De mi vida Ustedes ya se saben El historial De mi vida Completa GG songa Monserrat Anaí Dice Sophie de agua No manches No Monserrat GG songa GG songa Mi mamita Hermosa Ahí anda GG Luis Ernesto GG songa Tienes pinta De oler muy rico Dice Gio La verdad es que no O no se No tengo idea Que opinen ustedes Pero muy buena Si Saludos Uriel Ferrer Eduardillo GG songa GG songa Teresa Mendoza Dice Dice Vives en Dubai No Si Aquí Aquí Puro Dubai Puro Dubai Yo vivo en ese edificio El El futurista Estoy en uno de esos Que dice Como va a tener 20 años De cuantos años Me veo Cuantos años Creen que tengo Saludos Calixto Saluditos crack Y gracias Gracias a todos Los que se la rifan Con su dedazo arriba O su mencorazona O su menperro O su menrisa Amigos Que ya vamos por las mil Reaccionzongas Y estamos por llegar A las mil Ya se los saben Ya se los saben Y también los nuevos Por acá Que quieran que aparezca La alerta del su Con su nombre Solamente deben de Pucharle al botón De seguir la página Oh Mis mapas favoritos Han salido No manches De primera Hoy andamos de suerte Y este Ah si Los que quieran Que aparezca la alerta Los nuevos Por acá amigos Solamente deben Darle click Al botón de seguir La página Y si no les aparece También pueden hacerlo Comenzando en los comentarios El comando del Notify Signo de exclamación Con la bolita abajo Y la palabra Notify Que dice el Yoba Saludos Yoba 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 Y Lava No hombre Muchas gracias Love you so much Gracias por esas estrellonas Dicen 22 Me veo de 22 años No manches Yo no los entiendo Hay unos que me dicen Que me veo Está de 14 No manches ¿Qué dice? Hola soy nuevo Vengo de parte De los fans De Jonah De Jonah Dicen killer No hombre ¿Por qué vienes De parte de Jonah? ¿Qué dijo? ¿Les recomiendo Ir al stream De este teguero O por qué? O nomás le pasaste Saludos John Fernando Saludos para Chiapas Dice Te ves de 17 De 17 Ay déjenme De una vez Me pongo el sniper Que soy tontísima De parís Ay ¿Dónde está El botón de configuración? Ya lo vi Que lo tengo invisible Dice 10 Ay ¿Hizo qué? De 20 Dice Te ves de 52 años Princesa Dice el Frank No manchen El Ortiz Dice que 17 Daniel Rojas Ay yo no vi cuántos Dijo Me ve de 15 15 Me ve de 15 Que no lo sepan No lo sabrán Guajajaja Guajajaja Guajaca Search and destroy Search and destroy Ya dejen de decirme Información confidencial Déjenme hacerme A la misteriosa Nadie por aquí Nadie por aquí Va a hacer silencio Que piense Que ya no estamos aquí Plantaron en B ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué momento? Hazme el favor ¿Dónde? ¿Has intentado llegar a leyenda Con una arma en la meta El disparo desde antes A la roña ¿Has intentado llegar a leyenda Con una arma en la meta? Sí Hace mucho tiempo Cuando era Cuando sí era pro Cuando sí era pro Lo hice alguna vez Pero eso fue hace mucho Hace mucho en mi pasado oscuro No, no es cierto Espérense Déjenme agregar Porque si no No puedo ver bien Los mensajes Ahí está Sí, hace tiempo Ahorita La neta Ahorita estoy en un plan De que juego muy de chill De chilipa De chilipas Para que me entiendan Ah, si no me vi No me vió Lo seguí por un buen de rato Uy A la roña, vato A la roña Saludos Matías Para Argentina Sí, antes Hubo un tiempo Pues de hecho Cuando llegué La primera vez al top Cuando fue reinicio De rangos Una vez jugué por top Ay no amigos Yo estaba bien rota O sea, rota de viciada Me refiero Y este Y ahí jugué Con un montón de armas Yo nunca jugaba Con nunca Me convertí En lo que juré Destruir Y se la fallé Y se la fallé Saludos Saludos Mi Naomi Dice Desde el poderosísimo Edomex Dice Rota Rota de que De que Jugaba mucho O sea Estaba rota De la vida No bueno No No así Sino rota De que Sí Ay mira 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 Sí se asomó Sí se asomó No Se regresó Vato Y sí se había asomado Ya me iba a salir Por primera vez Regresa No Sí soy Sí soy No manches Ala ¿Ese de dónde salió? Y ese de dónde salió Vato Buena Y sí Antes sí Bueno es que Para los que no saben No No rota de pro Ni siquiera era tan pro Bueno Sí jugaba mejor antes Eso sí Pero Pero me refiero Rota en el sentido De que Estaba Así De que siempre jugaba O sea Era muy viciada Ya para que me entiendan Era muy viciada En el cosito Más que ahora De hecho Ya Ya voy a regresar Al vicio Ya voy a regresar Al vicio De jugar Seis horas seguidas Ah ya solo queda uno Ya solo queda un minito Pero sí Antes sí jugaba con armas Que no fueran meta Ahorita ya me gusta Porque es más cómodo Qué buena Saludos Héctor Y porque ya no juego Competitivo Ya no juego Competitivo Así que Pues la verdad Me da igual Ahorita me gusta Porque disfruto el juego Y disfruto lo más Chido del juego Y eso es lo importante Hola Héctor Bonita noche Saludos Dice Jonah a veces Nos manda para acá Contigo Jonah humilde En hambre Ese Jonah es bien chido Me cae muy bien Algún día Algún día voy a jugar Con el Jonah Ojalá algún día Podamos jugar Daría muy chido No ¿Cómo no le di? Sí le apunté Dice Emerson Compia en tu sniper Claro que sí Mira Déjame Se la pido Al botcito Ahí voy a moverlo De la mano Ah no No Ahí está Mira ahí se la pido Al botcito Es una desclamación De el Ahí está Harta de responder Al botcito Ay pues no he activado Al botcito Qué tonta soy Qué tonta soy Saludos Yo a Carl Jiménez Bien tirín Dice Ya disfruto Hacer terror Quince en baby Teresa ¿Por qué están diciendo Tanto en mi nombre? Ya No Nadie debe saber eso Hagan Por favor Ayúdenme a ser Una persona misteriosa Willy Saludos Willy Dice que arma es buena Es un puerquillo de primera Un puerquillo de primera No salte No salte Por cochinillo Camperillo eh Mátalo 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 Aquí dice Ay ya sé tu nombre Y bueno ya Ay todos No se pasen Bueno sí ya Pues me llamo Teresa Por eso me puse Tete Porque me dicen De cariño Tete Porque mi nombre es Teresa Teresa Tere Tete De ahí sale De ahí sale ¿Cómo llegó acá? What the fuck De ese animator Swat Swat Buena Swat Y ahí andaba el master Que yo sí le ando Rusheando De vato ¿A dónde precioso? Oigan Con esta ya nos la llevamos Con esta ganamos La partida Con esta ganamos ¿A dónde? Vamos Vamos Acá está el otro Acá está el otro Ah Me la robaron Vato Qué buena GG song Amigos GG song Buenitsima de parís Y ya se las han Amigos Los novos por acá Que quieran dejar Su bonito follow Y que aparezca La alerta de tú A la roña El gabrilongo No hombre Mi gabrilillo Muchas gracias GG amigos GG No hombre Ese gabrilillo Gracias Gracias Por esas estrellotas Corazoncito Corazontote Mi gabrilongo Gracias Gracias Por el apoyo Pollo Love you so much Dice Tete La rusheadora Si no rusheo No soy yo Amigos Si no rusheo No soy yo O sea Yo puedo rushear Y matar Rushear Y no matar Pero rushear Es mi pasión No importa El resultado Nada es cierto También amo ser camperilla Y muchas gracias A los que dejan Su bonito follow Amigos Les decía Que para que aparezca Su alerta del zoo Solamente deben de picarle Al botón de seguir la página Y si no les aparece También lo pueden hacer Comentando en los comentarios El comando del Notify ¿Por qué no entraste Al PVP Del Aaron Gamer El fin pasado? Dice el No sé Pues No sé ¿Qué dice el Pedrito GG songa Lucio GG songa Dice la confi De mi DLQ Miren Se la pido al botcito Ahora sí Ya despertó el botcito Miguel Hernández Miren ahí se la voy a pedir DLQ Así mero caguamero Hernández Pensé que te llamabas Triana ¿Triana? Ese nombre ni existe Bien inventado Oh Oh Que ya salió El mapa Para campear Que ya salió El mapa Para campear La vida me escuchó Es como el ying y el yang El bien El mal El campear El no campear Bueno El campear Y rusia Ay mi Pedrito Love you so much Pedrito Love you so much No manches Que no le dije Ay Otra vez se la fallé Fernando Fernando Lemos ¿Qué dicen? ¿Somos camperos O somos rusheros? Mira va a salir Uno de aquí Hola Buena 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 No Como hemos dejado Que planten Hemos dejado Que planten Eduardo Pérez Díaz Gracias Eduardo Yo Yo es mía Es mía Bomb defused Teresa Por volvió campera Aquí somos de todo De tocho morocho Saludos Hardlock Dice soy nuevo Bienvenido Crack Dice el mapa De Tete Así es El mapa De los camperillos Camperillos Número 1 Número 2 Y Número 3 Y Número 4 Y Número 5 Y Número 6 Uy Que coro Lois Marcano No Que perquillo Arcanthus Y él me saludó Vamos a saludarlo Hola Gracias por Matarme Saludos Sua Fernández Hola Jonathan Que es el Fer Cruz No me ha saludado Perdóname Fer Cruz Dice Fernando Soy Nubo Tere Que es eso de Nubo Ah de que eres nuevo Bienvenido Hola Jairo Saludos Dice que te llamabas Tatiana No Tatiana es una que canta Saludos Visa De lo que Dice Tatiana es tóxica No soy tóxica Solo lo saludé Corazoncito Corazonzote Juanaque Saludos Oigan La Hanca Siempre se mueve Nunca se está quieta ¿Verdad? Tunturu A ver Ay no sé No mejor si Vamos a campear Vamos a campear Hoy queremos ser camperillos Los otros Como que no se asomaron ¿Qué ha pasado? Oh no 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 Está aquí arriba Eres un puerquillo De primera Ya te vi Ya te vi Ay se le ve la cabecita Nomás Me han matado Al de allá ¿Verdad? ¿Cómo me llevé la bomba? What the fuck No Fox Guacala de pollo ¿Por qué haces eso? Ve a proteger a tu compañero No manches Se la desfuso en la cara Y en este mapa No sé por qué Pero siempre pasa eso Que puedes desplantar Sin que los otros Se den cuenta Aquí pasa un montón eso Que desplantas Y no se dan cuenta Pero esto pasa en exceso En este mapa Hasta en el competitivo Ha pasado ¿Quién sabe Que tiene este mapa? Que es Que tienes que tener Mucho cuidado Porque te pueden desplazar Un gesho Por eso Cuidadito 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 Está rompiendo El récord Del free Del free ¿Me divierte? Ok del free Dice a Mayrani Ya cumplí un año De ser tu seguidor Anda Hombre Como el Dani Un besote enorme Ay Dani Me da mucho gusto Y muchas gracias 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 por seguir aquí Saludos Alejandro Ay me voy a quitar Mis calcitas Me traigo calcitas Y no me gusta Saludos Marco Soria Dice llego tarde Apenas vamos empezando Es como la tercera partida Dice Hola Daniela Y yo no me llamo Daniela Saludos Molina Westel Saludos Ya saben amigos Los que quieran saludongos No olviden comentar De donde son De donde nos están Watchando La nochecita de hoy Saludos José Luis Ay amo el nombre De José Luis Es como un nombre Muy adictivo Yo me casaría Con alguien Que se llame José Luis Porque imagínate Decirle así José Luis José Luis José Luis Como que es un nombre Bien gracioso ¿No? Como que un nombre Bien gracioso Y chido de decir No 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 Me vas a tratar Ayendo con M.A ¿Verdad? ¿A donde? Mi cariño Estimadísimo ¿Verdad? 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 Qué buena Está arriba de mí, ¿verdad? ¡Ah! ¡Me atoré! Tontísima de París José Luis ¿Dónde estás, José Luis? Es un camperillo de primera, amigo ¡Pato Cantongas! ¡Pato Cantongas! Dice, yo soy José, pero no Luis, pero lo sería por ti Dice, ven, estoy felicitando a todos por su año ¡No, mi ven, perdóname! Perdóname, dice, mañana no se registra cambiarse el nombre de José Luis No, es que es real, José Luis está chido Imagínate ¡José Luis! ¡Ah! Es que así lo dice el gatito de TikTok, sí es cierto Y por eso se dice adictivo Es que imagínense hasta para que los gatos digan ese nombre Es porque realmente es un nombre chido para decir Si los gatos lo dicen es por algo ¡Oh, manches! ¿Cómo no lo maté? Me mató con el sniper ¡Ay, ya nos van a empatar, bato! ¡Saludos, Patrick! Para Yucatán Emilia, I love you so much I love you, I love you so much Dice, hola, mi nombre del Face está como Hasha Pero mi nombre dice José Luis ¿Por qué te llamas José Luis? ¿Qué dice el Marlon, no? ¿El Marlinsongo? No, es que también, luego, ustedes tienen nombres bien raros Dice, ¿tienes tóxico? ¿Puedo ser yo? No, amigos ¡Gracias! Tóxicos, no, gracias ¿Qué dice el Alejandro Hardpoint? ¿Qué quiere de un Hardpointcito? Ahorita andamos Full B y D, Full B y D ¡Leonardillo! ¡Saludos! De México, dice Yo también soy de México Yo también soy de México Sigo sin entender tu clase, Tautis O sea, que solo traes cuatro accesorios en tu Mac ¿El de la Mac? Ahorita la reviso No, según yo sí tengo muchos Los cinco ¡Saludos, Rainer! Voy a dar una disculpilla A ver Mira, sí traí la puercona Aguacala Esto siempre tiene que ir a rushear ¿Me sienten muy Full Rush? Miren Pues déjenme ¡Sómate, pequeño Bill! ¡No! Sí soy fabulosa ¡Qué buena, qué buena! ¡Una más! ¡Y esto es nuestro, amigos! ¡Una más! ¡Y nos la llevamos! ¡Y ojito que estamos! ¡A 10 personitas! ¡Ah, no! ¡Ya llegamos! ¡Bueno, ya saben, amigos! Se la rifan con su dedazo arriba O su mencorazona Se les agradece Enormísimamente Dice ¿No tienes la DLC en diamante? No Es que, bueno, ustedes no saben Pero a mí no me gusta sacar Las armas en En diamante y oro Pero de forzar sacarlas O sea, a mí me gusta que salgan solitas ¿Y ya me tardé mucho? Sí, porque seguramente no tengo la misión de De matar sin accesorios Son las que me faltan Le di hit mark A mi favor ¡Guácala de pollo! ¡Guácala de pollo! ¡Gracias, Asensio! ¡Fresa 50 más! ¡Corazoncito, corazónzote! Y se está atrasado el en vivo Para que un seguidor Que esté viéndote y jugando Al mismo tiempo No te mate ¡No, John Haas! La verdad Ay, que es muy raro Que hagan eso Y si lo hacen, pues X X, no pasa nada ¡Saludos, Karine! ¡No manches! Que nos vamos a ir A muerte súbita, amigos ¡No! ¡Nos vamos a ir A muerte súbita! No puede ser ¿Qué dice el Leo? ¡Saca nuque! ¿Quieren que ahorita Le demos hardpoint? A ver qué sale A ver qué sale Puede que salgan maravillas Uno nunca sabe Uy, no, no, no Sí, sí ¿Qué dice el Christian? Saludos, Christian Espérame, Christian Estoy a punto de salvar Una partida Tengo que hacer Maravillas Ay, me espantó Esa cosa ¿Con qué no planten, vato? Déjame, gacho ¿Qué nos vamos a quedar? A escuchar que no planten ¿Qué dice el Christian? ¡Saludillos, Christian! Hola, Manny Espérense, amigos No, no Y yo volteando al chat Teniendo que concentrarme Es que ya es automático, amigos Ya es parte de mí Oh, la ruña La ruña La ruña Me quedo aquí No, ya no, a plantar Van a plantar Van a plantar Solo hay que confiar en nuestro instinto No manches Hasta te la rifaste ¡Qué buena! ¡Gigi Songa! No va ¿A qué nos la llevamos, amigos? No se pasen de lanza ¡Qué buena! ¡Gigi Songa! ¿Qué dice? El de la NA Anda ¡Hora! No, también es válida la NA Es válida, es válida No importa ¡Gigi Songa! ¡Es malito! ¡Mi Takami! ¡Gigi! ¡Gigi Songa! ¡Ay! No nos llevamos el MVP ¡Oigan! Pensé que habíamos jugado De excelencia Pensé que habíamos jugado De excelencia Pero bueno ¡Jugamos bien! Eso es lo importante ¡Gigi Songa, mi den! Urielillo ¡Gigi! Y muchas gracias a los dos por acá, amigos Ya saben, para que aparezca esa alerta del zoo Con su nombre Solamente deben de pucharle al botón de seguir la página O comentar en los comentarios El comando del Notify Que es una exclamación con la bolita abajo Y la palabra Notify Notify o Notify ¿Cómo le digan? Saludos, Ernestillo, para Venezuela Dicen ¿Te maté en Alcatraz y luego me mataste? Soy siempre su leve ¿Es el qué? ¡Ay! Hubo uno bien chido ayer en el Alcatraz Que agarré una habilidad de la pistolita Y reviví dos veces Este mapa ya había salido, ¿no? Tienes que hacer un sticker que diga Gigi Songa Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Sí, es más, es más Tienen razón ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? ¡Y estaba abajo! Dice, ¿a qué hora jugamos Alcatraz? ¡Christian, ya no está el Alcatraz! Fernando, ya, ya terminó, ¿no? Hace tiempo que revisé Y creo que ya no hay Alcatraz No estoy segura Dice, ya, ya no estuve porque no tenía señal Dice mi Den ¿No tenía señal? Ah, pues de datos y así, ¿no? ¡Ay, ojito! Que ya pasamos las dos mil reacciones Songas, amigos Muchas, muchas gracias A todos los que se la rifan Con su dedazo arriba O sumen corazón O sumen perro O sumen risa O sumen llora, amigos Ya saben que se les agradece enormísimamente Hola, Tetilla Dice, Cristian Tetilla ¡Ay, que ya se viene la siguiente etapa de la champs, ¿no? Algo así Y ya se viene la siguiente etapa de la champs Oigan, eso va a estar bueno Va a estar bueno Vamos a andar bien metidos en eso Bueno, ahora sí quiero espectarlo chido ¿Quién es el Kevin? ¡Ay! No manches, ¿de dónde? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Qué buen! ¡Qué buen spot! ¡No, Gabriel, Kevin! ¡Muchísimas gracias! Un besote enorme Y saludos para Nicaragua Con su chito corazónzote ¡Thank you very much! ¡Saludos, Cristian! ¡Diana Castro, buenas! Pero sí, amigos Ya creo que ya viene la siguiente etapa de la champs De la champs de Kirituki Mobile Y va a estar bueno Se va a poner muy bueno Néstor Méndez Néstor, respete a un hito follow Dice, te mandaré a estrellas Pero no soy cielo Dice bien ¡Saludos, Sebastián! Dice, Cristian, ¿tú vas a ganar la champs? ¡Diana, clasifique! Para los que no se acuerdan Hace un año, cuando fue la champs pasada Yo clasifiqué A la... ¿Cuál fue la fase? Era la fase 3, ¿no? La de que ya juegas contra los equipos Que ya vas contra equipos Así de que... Tienen llaves y todo Y me tocó jugar contra dos equipos De inicio Y justamente me tocó jugar contra Signus Justamente me tocó jugar contra Signus Yo tenía ahí mi equipo de Chill Éramos puros Run Warriors Mi equipo de Puro Run Warriors Mi equipo de Puro Run Warriors ¿Qué es eso? No manches ¿Cómo lo dejaron que llegue por atrás? ¿Qué onda? ¿Cómo lo dejaron que pasara por atrás? No te pases ¡Ya vieron esa ICR! ¡A la roña con esa ICR! A ver ¡Oh, oh! ¡No! Van Warriors Dice Sí, había hecho mi equipo Bueno, es que... Ajá Tenía un equipo Eran mis amigos Bueno, todavía son mis amigos Pero así nosotros nos juntamos Armamos nuestro equipo y todo Para jugar la chance Y pues pasamos en esa etapa Y estuvo chido porque Nos emocionamos un buen Pero obviamente perdimos Todas las partidas contra Signus ¿No? Obviamente Pero nos emocionamos un buen Porque en una de buscar y destruir Les ganamos Hubo una ronda de buscar y destruir Que les ganamos Nosotros ya estábamos todos soñados Nosotros sentíamos que ya habíamos ganado La Champs Se los juro, amigos Y ya estoy bien feliz Porque me llevé el MVP De mi equipo Obviamente de derrota perdimos Pero yo me llevé el MVP De mi equipo Eso estuvo muy chido Ay, ¿por qué me sigues? No manches, vato ¿Cómo le he hecho esto? No, si llegó por atrás Pero si, eso estuvo muy chido, amigos Pero eso ya fue hace mucho Cuando yo jugaba bien Ratatouille Mi equipo ya hicimos las partidas 6 a M Cuando no había Ram Warriors Ni trajes No manches A las 6 a M Para jugarlas No se pasen No se pasen Parece que se despiertan temprano No ¿Qué onda? ¿Por qué se deslizó? Misail Kina se rifó con 50 estrellotas Quiero ver la SS ¿Tienes? No hate Va tú Casi no No, ¿qué le dije? No manches, que vamos a perder Ya vamos 4-0 ¿En qué momento? WTF ¿Cuántas kills llevó? Llevo una kill Ay, es que se salió del equipo No, esta partida Si la jugamos Del asquillo Perdónenme, amigos Ya, llevamos muy buena Ya hacía falta una derrota Saludos, Carlillos Ortega Saludongos Ah, el Kikecillo se llevó el MVP Siempre me toca con el Kike Saludos, Elvis Elvis Presley Ay, quiero ver la película Que salió de Elvis ¿Qué salió esa? Está bueno ¿Quieren que le demos un Harpooncito? No manches, una baja No, sí Me pasé de lanza A ver, va una Va una acá de Harpooncito Domination La que salga ¿Qué dice el Daniel Tete modo bestia? Ah, no, modo bocita Y modo bestia Saluditos, Rosales Para Guatemala Ah, no me dejaron ni votar Puro mapa pedorro No manches Nunca, nunca He jugado ni una sola partida En Miami Nunca ¿Qué dice Tete? Soy tu fan Muchas gracias Tete Saluditos Hola Bernardillo Dice ¿Cuáles son tus audífonos? Son unos hipers Estos me los regalaron En el torneo de Kodashop Por eso los traigo Porque los míos Los otros que tenía Ya se le jalaron el cable Y ya no se escucha bien Estos fueron los que regalaron Dije Posa Usarlos Saludos Cristian Dice espinacas Y le salió el modo diablo ¿Cómo que espinacas? Pato, es que aquí para llegar al punto Tienes que rodear todo el mapa No, eso me pasa No, eso me pasa ¿Qué dice mi vlog? Si me saluda Saluditos Mi vlog preciosísima ¿Qué? Tareo Lo he visto 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 Estás comiéndome Dios No, manches Pensé que el Shark Lo iba a agarrar Qué tontísima soy Eso me pasa Por confianzuras Ay, eres un camperillo De primera Un camperillo De primera Córreme, córreme Estudito No, escondidí No, ese Kike Songo Siempre me sale El Kike Les digo No, escondidí No, escondidí Changed Enemies No, escondidí Our UAV has been destroyed I'm hurt Contact with enemies No, pues va a pasar por tonta No manches ¿Qué dice el Daniel? Saludos, Daniel Dice, disculpa la pregunta, pero ¿tienes hijos? ¿Me ven cara de que tengo hijos? ¿Acaso creen que tengo hijos? Amigos No Me considero una persona Excesivamente inútil en esta vida Como para tener hijos ¿Cómo voy a tener hijos? Háganme el favor ¿Qué onda? ¿En qué momento volteamos para otro lado? What the fuck Tira mi termita, ¿eh? Suspicos Suspicos Dice que tienes hijos Y que estás divorciada No, amigos Amigos, a ver Si ni siquiera Si ni siquiera me acuerdo De activar el botcito Imagínense, si tengo un hijo Ni siquiera me acordaría De que hace popó De que le tengo que dar de comer No, amigos Yo no podría Tener hijos Es una gran responsabilidad La cual No quiero No necesito Hay muchas cosas Por hacer en esta vida Y en mi lista De cosas por hacer Está el último Tener hijos ¿Estás con esfuerzo? ¿Estas con esfuerzo? ¿Está con esfuerzo? ¿Estás con esfuerzo? ¿Está con esfuerzo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que yo no me voy a aventar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 No manches, ya tampoco trae munición a la roña ¡Llevo! 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 Gracias, Edwin ¡Ay, déjenmela! No, ya ganamos, GG Y Zonga, muy buena Rifa dos, rifa dos Dice, ¿tienes cara de mamá? ¿Por qué cara de mamá? No manchen, amigos ¿Qué onda? Dice, la carrera de ser mamá es la más difícil Pero es la que yo escogí en mi pelo No, o sea Mis respetos para las personas Que son madres y padres Y tienen un hijo, la neta Qué chidos Pero yo no, no gracias Yo estoy bien así Imagínense, amigos A medio stream, un mocosito Diciéndome Ay, no, guácala de pollo Amigos ¿Qué es el Manuel? Muchas gracias, Manuel Por ese bonito follow Es el nombre de mamalucho No manchen, amigos ¿Por qué? Yo estoy chiquita No, gracias Qué buena partida Qué buena partida nos hicimos, amigos Ahora sí, toca un search and destroy No, amigos Dice, jaja guácala por dos No, amigos Miren, yo considero que tener un hijo Al menos ahora Tal vez antes no se pensaba tan así Pero ahora yo creo que ya Estamos en una sociedad Más avanzada Ah, no es cierto Pero O sea, al menos yo creo que de mínimo requisito Debes de tener Un poco O al menos Que sientas que ya estás Casi al 100% De tener una estabilidad emocional Como para criar A una criatura Y ya Y yo No estoy en ese punto De mi vida En el que siento Que Que mi cabeza Está estable No No, amigos Me siento muy tonta Como para eso No No, gracias Saludos, Brian Si es difícil tener mascota Ya vas y dijo Sí, la neta Mejor hay que adoptar muchos perritos Mejor hay que adoptar muchos perritos Y ya Adoptemos perritos Mejor Pero no Saludos, Salonso Dice Saludos, Saloncillo Que dice No es cualquier maldición Dice Tener paciencia Sí, sobre todo Ser una persona paciente Sí Y yo me considero Una persona muy paciente Pero no Dice También económica Sí, también económica Muy importante Muy importante Yo creo La verdad que sí Tal vez Antes Para nuestros papás Para nuestros abuelos Era muy diferente Está bien Pero ya Nosotros ya somos Conscientes de ello De lo que conlleva Y al menos Yo no Digo Cada quien es diferente No porque yo no quiera Significa que todos deben de no querer O sea, no Y tampoco digo que sea malo No, cada quien sabe Cada quien sabe Tiene sus Tiene propósitos diferentes En esta vida Ay, pensé que estaba disparando abajo Vato Dije Me asomo ahora o nunca Pero sí No, 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 no Dice Mejor sin hijos Porque luego te piden pensión Marco Santo Violet Que tú nada más juegas Con rifle De franco Así es Mi máster En efecto En busca de destruir Estoy bien acostumbrada A jugar a pura Sniper A lo mejor a mí me gustaría Tener hijos Yo digo que Yo me veo con hijos A los Desde los 30 a 35 años Tal vez Pero no sé Ay, ya no me pregunten eso No quiero pensar en eso, amigos Mejor hablemos Hablemos del coxito Del coxito ¿Qué hay del coxito? Que reciclan puras ruletas Ya me cansé De que reciclen muchas ruletas Y de ruletas de armas Que ni siquiera Están chidas Quiero que haya más variedad En el coxito Que más armas Puedan tomar el lugar De ser meta Como por ejemplo ¿Se acuerdan del A.D.? No manchen Esa nunca lo usé Saludos, Lisbeth Si ya tienes 35 años No, amigos No, amigos ¿Quién te reventó, Crack? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba Ah, la ruña ¿De dónde salió? ¿Por qué siempre me sale Contra el Kiki? No manches Saludos, Lercy Dice ¿De verdad ya salió La actualización? ¿A poco si ya salió? ¿A esta hora? Dice, hablemos de la inmortalidad del cangrejo La inmortalidad del cangrejo ¿Qué dice Daniel? ¿Cuántos años tienes? Ya él lo iba a decir No Ya somos misteriosos Dice Yo también Yo también solo juego con rifle de franco Y soy bueno jugando Creo, dice Luis Es que el sniper es muy divertido Es muy divertido Cuando juegas Javier Rocha Es muy divertido Y entretenido Y no es tan difícil de usar el sniper Es mucha práctica y ya Se le agarra una maña Chido Digo, de repente Dice, ya salió actualización ¿En serio? No manchen Ahorita tendré que actualizarlo ¿Cuánto va del stream? Apenas un ahora, amigos ¿Cómo lo voy a actualizar ahorita? Vaya, vaya, Taku Vaya A ver, ahorita reviso eso de la actualización Vamos a rodearlos Uy, yo traigo la bomba, eh Mejor vamos a plantar Uy, me salvaste la vida Me salvaste la vida Te amo Tum, turun Desde la 325 megabytes Ya te vi, ya te vi, ya te vi ¿A dónde, crack? Actualiza y en lo que esperas que actualice Te comes un elote con chile, dice No manchen Pero, ¿y qué tal si ahorita mi internet anda mal? Bueno, ahorita vemos Ahorita vemos si lo actualizamos A ver qué show A ver qué show Baby, baby, baby Me vio, me vio, me vio Vamos a ir despacito Nah, ¿de dónde salió? No man Dice, de verdad Luego tarda mucho Sí Es que depende de cómo anda el internet Y a veces A mí casi nunca me aparece la actualización Luego, luego A veces tarda en aparecerme a mí unas horas Está bueno Este tiene más de 19 Creo, la neta, no me acuerdo Ya en estas pasadas nos decía Pero ahora ya es modo misteriosa Sí, ya somos modo misterioso Modo misterio Y ojito, amigos Que ya vamos para las 2500 reacciones Ondas Ya se la saben Que me apoyan bastantísimo Dejando su dedazo arriba Uno en Corazona Uno en Perro Uno en Reason Me enyor, amigos Se les agradece enormísimamente Muchos, muchos Thank yous A ver, déjenme ver Si en mi celular No hay Baby Baby, baby Estaban flores Baby Baby, baby Ah, sí, ya me aparece Contacto con el enemigo Y si actualizamos Mientras jugamos Free Fire Les gustaría Ah, qué buena Rifado, rifado Leandro Herrera Dice Luis ¿En qué rango estás? Ahorita vamos a actualizar, amigos A ver qué show A ver qué show A ver qué está pasando Sí, vamos a actualizarlo ahorita, amigos Termina esta partida Y vemos qué show Saludos Lechita Ay, qué es ese nombre Dejen de ponerse nombres así, amigos Eso no está bien Eso no está bien Ustedes no saben si en el stream Hay un niño de 8 años Y le estamos enseñando cosas malas No Qué buena, qué buena Una más Y listo Dice la actualización Es para Baron Royale La mancha ¿Cómo crees que para Baron Royale? Se actualiza también También multijugador Las armas Y así También juegas Free Fire Mientras actualiza Le damos un Free Fire El Callerito Alberto Gutiérrez Son enemigos Con cincuenta Ellotas Nombre Es EGUTIERRA 17 ¿Dónde le estoy a las por una nuca? Dice el Alberto ¡Hala! Por una nuca ¿No es quien dice? No Si me alcanzó Qué buena Cierto Vamos a actualizar, amigos A ver qué show A ver si sí me nerfearon La CBR Imagínense Imagínense Que me la hayan nerfeado No manches Bueno O sea Se supone que sí La van a nerfear Pero quién sabe Quién sabe Qué tanto pase ¿Qué pasa? Turun 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 Enseguen Y ojo que nos sorprende Con un PvP No que con un PvP Si yo creo Ya nerfearon Ahora sí La CBR Pues quién sabe A ver Vamos a ver Qué dicen aquí Estamos a cuchillo ¿Te dio miedo? Ah, están a cuchillo Ah, qué buena Qué buena Ya, amigos Vamos a actualizar A ver qué show Pero antes Para evitar Que salga Algún símbolo Algo Algo no debido No, qué buena Bien Gracias, Nicola Por ese bonito Follow Bienvenido Good work. ¿Llegué a tu work? Ay, se ve mi fondo. A ver. Déjenme tantito en este. Vamos a quitar esto. Para evitar... A ver. Es que tengo un montón de juegos. Bueno, lo puedo ver en la handcam. Pero el punto es que no se vea en grande. Vamos a buscar... Call of Duty Mobile. Ok. Pulis es huertas. Vamos a cerrarle. Y a actualizar. Y salió esta cosa. No sé por qué sale. Ok. Vamos a actualizarlo, amigos. Ahí está. A ver, igual. Acá está. A ver si sí. Yo creo que sí se actualiza ahorita. Sí, va avanzando. Va avanzando. Va avanzando. Mientras, déjenme... Compartan el directongo. Para avisarles que hay actualización. ¡Saludos, Lemus! Dice... Ojalá ya esta temporada ya nerfíen a la Tete. ¿Por qué quieren que me nerfíen? Ya estoy más nerfeada que nada. Dice... Mira, el tráiler está chido. Ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos. ¿Este se puede ver aquí? ¿Qué tal si trae música? Es que luego trae música, amigos. ¡Saludos, Darío! MP, Cristian se rifó con 30 estrellotas. Tete, girls, soy de nuevo el ovillo. ¿Cuántas estrellas ocupas para que juegues conmigo bien? Y XQM, regales un arma de fusil Mythic. ¡Ah, caray! ¿Cómo que una Mythic? Espérame, espérame. ¿Cómo así? Vamos a poner... ¡Ay, miren! Ya se actualizó bien rápido. Ahí está. Dice... Claro que sí. Pablo Torres. Muchas gracias por recordarme que siempre olvido avisar en Instagram. Casi nunca subo a Instagram. A ver. Vamos a ponernos... Este. Amigos, acabamos de actualizar. Vengan al stream. Ya. Daniel Esteban se rifó con 40 estrellotas. ¿De dónde eres? De México. Es linda de cara de concentración XD. El Daniel. Mi cara de concentración es así. Luego, cuando me concentro, parece que estoy enojada. Porque a mí se me marca mucho aquí. Sebastián, días, días, días. Y me concentro y hago así. Pero... Pero no. ¡Oh! ¡Qué bonito se ve! Oigan, déjenme hago chiquita para que vean. Déjenme hago chiquita. ¡Nambre! Muchas gracias por esas estrellonas. Del Daniel Hongo y el Cristian. Espérenme. Ah, ya sé. Acaba de salir... Perdón. La actualización. Me concentré mucho, ¿verdad? ¡Como on! Sebastián Oronzon. ¡Let's get! Dice, ¿de cuántos Vegas es tu Wi-Fi? Mi Wi-Fi es de la NASA. Sumérgete en una metrópolis futurista con los personajes Ghost in the Shield. ¿Sabes qué temporada 7 de una edición juega? Confirmalo. ¡Bru! ¿Ese personaje cuál es? ¿Cuál es ese personaje? A ver... ¡Oh! ¡Oh! ¡No sé! No tengo idea del sonido. Perdónenme por hablar mientras está eso. Pero la vez pasada también así fue. Había audio que no estaba muy permitido que digamos. Entonces, por eso vamos a... Ahí está. ¿Por qué hablan en japonés? Ok. Perdónenme que se oiga bajito, amigos. Pero es por si acaso por la música. No tengo mucha idea de eso. Dice, es del pase de batalla. ¿A poco ese personaje es del pase de batalla? No manches, está muy bueno. Está muy bueno, entonces. Ok. Sí, son... Arranca el 3 del 8. ¿Cómo que del 8? Ah, pues sí. El 8 es agosto, ¿cierto? Todavía es. Todavía estamos en julio. ¡Oh! ¡Qué bonito se ve el lobby! Oigan, se ve muy bonito. No manchen. Dice, definitivamente mi teléfono explota. No, a nosotros se nos actualizó muy rápido. Qué bueno, qué bueno. A ver. Eventos. Destacado. Oigan, hace mucho que no hago los eventos. Bueno, esto creo que ya estaba, ¿no? Diario. Canjear. Ok. No sé qué es eso, pero va. Ya, ya, ya. Órales. Ok, vamos a descargar todo, ¿no? Porque... Sí, nos falta descargar cosas. Sí, se va a descargar todo. Ok. Vamos a esperar a que se descarguen estas cosillas. Ok, pero se ve bien bonito el lobby. Ya vieron. Dice, es una colaboración con un anime muy famoso. ¿A poco sí? El pase supongo que ese todavía no está disponible. Sí, no, ese todavía... Jorge Tobarro. Todavía no. Ese seguramente es... Es en un... Es en dos días, ¿no? Oso al CXTH. ¿Oso en un día? No, ese en un día, ¿no? Ay, no me acuerdo. ¿En cuánto tiempo sería? Ay, no me acuerdo, amigos. Siempre se me olvida. ¿Qué dice Liza? Me quedé en mi vida. ¡Órala, Liza! ¡No! Que dice, mira el pase. El pase todavía no está, amigos. Ese todavía no está. Les digo que ese es después. Ah, en tres días. En tres días. Allá arriba dice. Allá arribita dice que en tres días. Ah, pero se ve que va a estar bueno. Ok. Bueno, ahorita de aquí no hay nada nuevo, supongo. Configuración básica. Según yo no hay nada nuevo de por acá. Sí, no. Según yo no. MP, Cristian se rifó con 30 estrellotas. Bueno, los shaders ahorita los descargamos. ¿Cuántas estrellas ocupas Q? ¿Te dan para Q? ¿Juegues conmigo? ¿Y cuántas estrellas ocupas para Q? ¿Me regales una arma mítica? ¿Cómo que te regale una arma mítica? Julio Sánchez Rodríguez. No entiendo eso, Cristian. ¿Por qué enviarías estrellas para que te envíe una mítica? ¿Ya se descargó todo? Ah, faltan los mapas. Armas. Ok, ahí va, ahí va. Ya nada más que se descargue esto. Mientras, si quieren, háganme preguntas capciosas. Dice, mira tu correo. Ah, sí es cierto, el correo, el correo. Ah. Está por el Battle Royale. Vale, espero que tenga una más bonita. Vamos a ver. Puras cajas. Tenemos puras cajas, amigos. Ah, podríamos ir a sacarlas. Ah, bueno, estas no están muy interesantes. Bueno, a ver, tenemos una. A ver qué nos sale. Popó, como siempre. A ver, esta no estaría la mía. Bueno, vamos a dar el máximo. Que nos las dé de una. Dice, ¿cuándo reinicia en rango? Según yo, bueno, ahí dice en tres días. En tres días es eso. Bueno, dos días sería, ¿no? Porque hoy es el tercero. Ajá. Algo así. Miren, este sí trae muchas cosas. Oh, imagínense que me salga este avatar. No manches, amigos. Está bien bonito. Ah, miren, nos salió un traje aéreo. Ah, está chido este traje aéreo. Ah, perro. Nos salió un traje aéreo bonito. Y ya es todo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Para qué es? Ah, no manches, las que no tenía. Confirmar. Ah, no. Ah, ok. ¿Te sale una de estas? Pero si ya tengo todo eso. Ah. Gracias. ¿Qué más tengo por aquí? Ay. Miren, cuando estaba el de este de zombies, nunca quise vender mis piezas y nunca las venderé, porque yo siempre soñaba con tener esta hacha. Y justo cuando terminó lo de zombies, yo así de, no, no lo logré completar y no lo quise vender. Ahí los dejaré. La esperanza muere el último. Creo que igual ya tengo esa hacha, no sé. Bueno, no, se siguen descargando las cosas, mapas, ahí van, ahí van, ya, ya faltan poquitos. Saluditos, Arturillo. Dice Alexis, pasa tus configuraciones. ¿Qué en mis configuraciones? Saludos, Víctor. ¡Nambre! Es Eduardo, que envió cinco subs de regalo. No manches. Eduardo, un besote enorme. Corazoncito, corazonzote. Gracias, gracias por el apoyo, pollo, master. Y ya saben, amigos, revisen sus notificaciones, ahí les aparece si les tocó la sub de regalo que enviaron cinco. ¿Falta esto? ¿Por qué se quita la descarga? No manches todo lo que falta. Ah, bueno, estos son mapas que ya... Eh, eh, meh. No importan mucho. Esto sí lo ocupo. Bueno, no, ese no, este no, este no, este no. Bueno, sí. Soldado. No, está arriba. Armas, ok. Eduardo Reyes se rifó con sin estrellotas. ¿Qué dices, Eduardo? Para terminar el mes bien. Para terminar el mes bien. ¡No, hombre, Eduardo! ¡Muchas gracias! Un besote enorme. Love you so much. Gracias, gracias por el apoyo, pollo. Dices, ¿otra cuenta? No, esta es mi cuenta. Solo que, para los que no saben, acaba de salir la actualización, amigos. Acaba de salir la actualización. Entonces dijimos, vamos a actualizar para estar actualizados. Dice, ¿tete usa las cajas doradas? ¿Cuáles son las cajas doradas? Estas. ¿Cuál está chido? Ah, esas están chidas. Son las Blue. Son las Blue, la Type, la Rus. Ah, ese personaje está chido, oigan. A ver, ¿y si lo uso aquí? Comprar uno. ¡Oh, qué bonito dron! A ver, uno nuevo. ¡Para mi perrito! Oigan, estos sí están bonitos. A ver, espérate, espérate. Quiero ver si hay más opciones. ¿Qué tanto hay aquí? Ah, también el avatar está bien chido. Marcos José Carreazo Pérez. Yo sí soy fan de los avatars. A ver, sí, sí me gustó esta de aquí. Vamos a tirarle otro. Popó. ¡Ay, qué bonita pistolita! Me gustaron esos camuflajes. ¡No manches! ¡Ese sí está chido! Me salió el aerosol. A ver, me quedan dos. Bueno, vamos a usarlo. ¡Ese sí está chido! ¡No, otra vez! No. Hasta aquí llegamos. Ok. Tenemos... No, este no. Ah, ya era todo. Bueno. ¿Y este para qué es o qué? Ni idea. Personalización, Battle Royale. No, ya. Es todo, ¿no? A ver, déjenme ver cómo van las descargas. Todavía no se descarga. No, esto primero, esto primero, por favor. Soldado. Los mapas, no. Cancelar, 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 cancelar. Ahí está. Yo quiero que se descargue primero esto. ¡Tirín, tirín, tirín, tirín! ¡Tarún! ¡Tarún! Let's get physical. ¿Qué es el Rigby? Simón. Simón a la mona. Dice, pasa tus configuraciones. ¿Quién ve las configuraciones? A ver. Ahí les va. Este es mi HUD. ¡Hala! ¿Qué es esto? Oh, ¿ya vieron esto nuevo que salió? Este de aquí que estoy moviendo. Trae un arma. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Y abajo te aparecen tres armas. ¿Ya vieron? Vean abajo. Esta que acabo de señalar. Ya vieron aquí abajito. Y este como radio. ¿Qué es eso? No manchen. ¿Ya vieron eso nuevo que salió? No, no, no. Descartar. ¡No! Miren aquí justo donde estoy tapando yo creo. Ah, no, no estoy tapando. Salió un radio. Miren justo aquí, justo aquí. Este radio. Y esta. Hay una tercera arma. Porque aquí hay otra solo que está con opacidad baja. Yo siempre las pongo aquí. Pero. Porque está raro. No sé esta para qué sea. Ni este para qué sea. Hmm. Hmm. Vaya, vaya. Takubaya. Vaya, vaya. Takubaya. Y este ha de ser como. No. Pensé que era el de la tarjeta de visita. ¿Ya vieron? Ven que el de la tarjeta de visita te va avisando las medallas y cosas así. Pero este entonces para qué será. Esos son para compartir las armas míticas y legendarias. MP. Cristian se rifó con 30 estrellotas. Acu, ahora vamos a jugar. Escu no tengo ninguna arma mítica. Échame L, mano. X, Q, José, Covarrubias, M e Ignora. Juguemos de algún modo. Ahorita, Cristian. Ahorita le vamos a dar. Ya saben, cuando hago PVPs. Ahí pueden jugar. No, pero igual le damos Battle Royale. Pero espérame, Cristian. Que andamos viendo lo de la actualización. A ver. No sé por qué se dejan de descargar. Ah, ok. Ya solo son los mapas. Esto ya está. Esto ya está. Ok. Ya está todo. Va. Ya estamos, amigos. Estos mapas. Bueno, por si acaso. Ok. Dice, esa tercera arma vas a poder compartir tus armas míticas con tu equipo. Ah, ok. Es para compartir las armas. Excelente. Oye, eso está genial. Eso está genial, ¿eh? Que puedas compartir tus armas. Bueno. Pensándolo bien. Bueno. No sé. No tengo idea. Es que, o sea. Si es así. Mejor siempre juego con alguien que tenga todas las legendarias. Carlitos. Y este. Y así ya no compramos míticas ni legendarias, amigos. Ah. No es cierto. Ok. Vamos a ver qué hay de nuevo. Vamos a ver qué hay. Campo de entrenamiento. ¿Qué es? Ah, no. Eso ya estaba. Ah, no. ¿Esto ya estaba o es nuevo? Bueno, no tengo idea. Ok. Según yo ya tenemos descargado todo. Ah, rápido, rápido. Ah, ah, ah. Vamos a descargar los shaders por si acaso. Por si las moscas. Y ahora sí vamos a empezar a probarlo. A ver qué tal. ¿Qué dice? ¿Dónde está el Carlitos? Ya se fue a mirar el Carlitos. Dice Marvin, tetele inhumilde. ¿Hora por qué? ¿Hora qué hice? ¿Hora de qué me quieren funar? Dice mi blog. Parece nuevo. ¿Qué parece nuevo? ¿Que los shaders no se descargan? Vaya, vaya, takubaya. Tete, ¿cuántos megas es tu internet? No me acuerdo. No tengo idea. Va. Ahí estuvo. Ahora sí, amigos. Vamos a probar a ver qué tal la nueva actualización. Y ojito que ya vamos a llegar a las 3.000 reaccions. ¿Hungas no había visto, amigos? Muchas, muchas gracias a todos los que se la rifan con su dedazo arriba. O su mencorazón. O su menperro. O su menriza, amigos. ¿Saben qué? Se les agradece enormísimamente. Dice lo del entrenamiento es nuevo. Sí, ¿verdad? Porque según yo no existía otra cosa más que el campo de práctica. Saludos, Dionisio para República Dominicana. Pues vamos a ver qué tal. Ok, aquí se ve diferente. Aquí se ve diferente. Cambiaron el diseño. Aquí hay uno que dice práctica. ¿Por qué práctica? Yo no quiero practicar. A ver, vamos a poner dominio. ¡Ah, miren! Te dan un bonus de selección múltiple. Mientras más modos elijas, te dan más bonus. Supongo que eso te da más puntos a la hora de jugar rank. Si no eliges un solo modo, te da más puntos. O no sé para qué sean esos bonus. ¿Ya vieron? Porque si solo elijo uno, me quita mucho bonus. A ver, vamos a jugar una de estas primero. Para que la gente ahora sí ya juegue... Juegue este... ¿Cómo se llama? El duelo por equipos. A nadie le gusta el duelo por equipos. ¡Saludos, mi vieguito! ¿Qué dice el vieguillo? ¡Turún! ¡Dionisio, saludos! Ah, no, ya la había saludado. De República Dominicana, dice. Dice, yo solo juego Hardpoint. Oigan, ¿creen que no se empareje? Es que nadie ha actualizado. Ok, creo que la mejor opción es seleccionar todo. Y ahorita nos sale puro TryHard, ¿no? Puro streamer de trobo. No puede ser eso. Dice, si elige todos, te dan más puntos. Sí, es lo que vi. Aparece como un bonus. Es para que se llegue más rápido a leyendas. Supone que entre más modos, más puntos. Bueno, eso está chido para que haya más variedad. Para que haya más variedad. Porque la mayoría siempre elige lo mismo. O sea, la mayoría, según yo, juega mucho Hardpoint. Y buscar y destruir. Creo que son los que más juegan, ¿no? Pero, por ejemplo, duelo por equipos, linea dura. Nadie juega a ese. Nadie juega a esos modos. Saluditos, viejito Cruz. No manchen, amigos. No nos va a emparejar. No nos va a emparejar a la ruña. Dice, ¿ya reiniciaron los rangos también? No, los rangos no. Eso, según yo, son en tres días. Igual que sale el pase de batalla. Eddie Barrios. Eddie, gracias por ese bonito follow. Bienvenido. Buenas noches, Manuel Chay. Bueno. Tengo sed, perdón. Era lo único que había. Ahorita voy por agüita. Claro, no me subí agüita. No manchen, amigos. Pues no había actualizado. Actualicen. Actualicen, por favor. Bueno. Bueno. Dice, no va a emparejar, dice el Willio. Dice, mientras tanto, cuéntanos qué tal, qué tal tu día, dice Javi. Pues mi día fue un día muy interesante. Fue un día muy curioso. Fue un día lleno de aventuras y locuras nuevas por explorar de la vida. Aventuras que tenemos que vivir para aprender de la vida. Taran, 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 taran. Hola, granjito de Ismar. Saludos. Excelente haber actualizado ahorita. Fue muy mala idea, amigos. Y se juega uno de Battle Royale, ¿sí, verdad? Mejor vamos a jugar Battle Royale, a ver qué tal. Ay, me van a salir botsitos. Alguien que sea leyenda que quiera jugar conmigo. Ay, no tengo nadie para invitar. ¿Quién quiere jugar conmigo? Que sea leyenda. Envíenme solicitud. Déjenme rechazo a todos. Envíenme solicitud a alguien que quiera jugar. Y le damos al Battle Royale. Es que según yo, en Maestro 5 todavía me salen bots. Según yo. Envíenme Soli. Mi nick, este T-Girl. Así con T mayúscula. T mayúscula. T minúscula. Girl. Así. Ahí está. Ahora sí. Dice Raúl, ¿ya salió la actualización? Sí, Raúlito, ya actualizamos. Solamente que... Que pasa... Pasa que no nos emparejan multi. Casi nadie juega multi. A ver, vamos a aceptar el pro. A ver si entra. A ver. Ahí está. ¿Quién más? Toda solicitud. Aguacatito. Badlucky. Va. Entren, amigos. Estaba Adlucky. Aguacatito. Primero que entre. Oliver, vamos a aceptarle a Oliver. Ah, ya están, ya están. Va, vamos a darle. Ah, sí, nomás este. A ver qué tal. A ver qué show. Es que ahorita no me deja jugar multijugador. No empareja la... Pues el emparejamiento no empareja. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí, porque sí. ¿Qué es, Isabel? Voy a descargar la actualización. Ya vuelvo. Sí, amigos, que ya salió la actualización. Entonces, pues por eso mejor vamos a darle Battle Royale. Creo que en Battle Royale hay más. Aquí sí hay más gente. Aquí sí empareja más. Pero. Yo no juego Battle Royale. No me funen, por favor. ¡Hala! ¿Qué es esto? Ya dividen las clases de por qué quieres ser. ¡Oh! Sé lo que tú quieres ser. Hacemos muchos asesinos. Todos elegimos clases de asesino. Ok. ¡Oh, Dades! ¡Oh, Dades! ¿Qué dice Carl Santos? ¡Black Pink in your area! ¡Black Pink in your area! ¡Black Pink in your area! ¡I need a fan! ¡I don't wanna buy! ¡I need a man! ¡Dú, tú, tú! ¡Clap, clap! ¡Badabing, barabum! ¿Qué dicen? ¡Sí, amigos! Los que quieran jugar ahorita. Hasta que nos empareje una de Battle Royale. ¡Oh! Miren este de Nueva Visión. Todos van a caer ahí, ¿no? Bueno, ahorita vemos qué hay ahí. ¿Quieren caer ahí? El pro dice que caigamos ahí. Bueno, vamos a ver qué hay. Yo creo que todo el mundo va a caer ahí, pero bueno. No importa. Para eso estamos jugando. Y ahorita probamos el multi, amigos. Para los que se van pasando, es que no le hemos dado el multi. Porque no empareja. ¡Ay! ¿Sí llegamos? 600, 500, 800. Ay, no sé si llegamos. Va. No sé qué es eso. Sí había visto que iba a salir esto y medio vi imágenes y todo, pero no recuerdo muy bien qué show. ¡Hala! No, no llegué. ¿Qué es esto? Ok. Aaron Castro Pedraza es nuevo colaborador. No, hombre, Pedraza. Gracias por ese bonito collab. ¿Qué? ¿Me caí? Ok. Bienvenido, Pedraza, corazoncito, corazonzote. Gracias por ese preciosísimo collab. Switch. Esa es arma nueva, ¿no? Ok. Según yo, esta es una arma nueva. Según yo recuerdo. Se salvó. Se salvó. Se salvó el vato. Jesús Martínez. Se salvó. Te dejé vivir. Agradecemelo porque dos veces no lo vuelvo a permitir. No, 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 no. Voy a durar dos. ¿Me caí? ¿Me caí? Ya muérete. ¿Me caí? Al fin que se muere. Alex Solano. Oigan, como que tardan más en recargar las placas, ¿no? ¿Siento yo? Bueno, no he jugado. Yo no juego Battle Royale, pero... Lo poco que llegué a jugar. Sí, sí, lo siento. Sí, lo siento. Ok, esta nueva arma está curiosita. ¿Qué más habrá por aquí? ¿Lo maté? Ok. Oigan, ya no tengo munición, amigos. Ya no tengo munición. No, vato. Yo tengo que escapar. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vámonos de aquí! Y no agarré la munición, ¿eh? Mátenlo. ¡Uy, qué buena! Ok, esto está curioso. Está curioso. Vamos a curarnos. Cúrate. Perdón, ojo. Se cerrifó con 75 estrellotas. ¡Nambre! Pero... Oigan, le bajé el volumen al juego. Sí es cierto. Perdónenme. Se me olvidó volverlo a subir. ¿Qué no agarra? Ah, se sigue curando. A ver, lo voy a poner en el 4. Javier Torres. Me aparecen patitas. Oigan, esto está bien cool. Esto está bien cool. ¿Dónde hago acá, Tito? Ay, aquí hay munición. Aquí hay munición. Aquí también. Ay, perfeo la acá. Aquí hay mochila, mochila. ¿Dónde está? Recogemos su loot. Ok. Ay, aquí hay más munición. Lazaro. Está saliendo mucho su fusil, ¿no? No sé. ¿Qué dice el Ernesto? ¿Tete me gritó? ¿Te grité? ¿Por qué te grité? ¿Qué dije? ¿Qué he dicho? Dice Iván, jugando Battle Royale y hoy llueve. Es que acaba de salir la actualización, amigos. Y... ¿Y cómo se llama? Este... Y en multijugador no emparejan las partidas. No hay partidas en multi. Entonces, por eso... Ay, pensé que era munición para mí. Ok. Podemos irnos de aquí, ¿no? Ya. Al parecer, ya no cayó nadie más. ¿Cómo salimos de aquí para empezar? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? A ver. ¿La placa? Ah, sí. Me debo de curar, ¿verdad? Ah, sacaron un choppercillo. Buena, buena. Vamos a ver qué show. Dice Mercedes, cúrate. Y ahí andamos curaditos. Ya nos pusimos plaquitas. Gracias, gracias por sus recordatorios. Que siempre se me olvida. Está bonito, está bonito. Ya nos venía la zona. ¿Qué? ¿No podemos salir? Ah, ya. ¡Wow! Se ve genial. Esa cosa está bien chida. Se ve muy padre. Sí, Marlin Songo. Ya hay actualización. Ya hay, ya hay. No, me puse la mira pedorra. Open the door. Llévenme a donde el destino. Vamos. Que nos quiera llevar. El aguacatito se fue sin miedo al éxito, ¿eh? Gracias, Tony. Ahí viene el aguacatito. Vámonos con el aguacatito. Vámonos con el aguacatito. Vámonos con el. Dice, nos volvimos Apex. Dice el Wilker. ¿Cómo pasó de Apex a cómo? Está chido, ¿no? Digo que sí está padre. Sí está padre, amigos. Saludos, Evelardo. Dice el Wilker. A ver... Por acá hay otro shopper. ¿Qué le caigo? ¿Qué le caigo? ¡No! Pensé que se llegaba. ¿Por qué siempre se cambia la placa? No entiendo Qué buena Rifados, rifados A ver, ¿qué le puedo lootear? Ah, la otra vez me gustó mucho la escopeta ¿Será buena idea usarla? No tengo idea Ni siquiera sé cómo se debe de configurar Pero me gusta Ay, no, otra vez se me puso una mira pedorra Uy, me robé todas Está saliendo mucho botsito, ¿no? Bueno, no sé, no tengo idea Dice, saludos, mi laicita Ahora se va a cerrar la zona ¿No va a querer cajó? Ya cayó ¿A dónde podemos ir? A la otra cajita Y a mercadillo Han de ser botsitos, yo siento Se van a agarrar Yo estoy feliz con mis armas Ah, pero acá tengo una acá personalizada Esta está mejor Sí, según yo esta está mejor Sí, Dorian, estamos probando la actualización Estamos probando la actualización Porque ya salió Ahorita le estamos dando una partida de Battle Royale Porque no emparejan Las partidas de multijugador No emparejan las partidas de multijugador Entonces Se desconectó Espérenme Ya Aquí sí Ahí está Hemos Vuelto Ok Ahí está Ahora sí que sí Dicen que no era un botsito Era yo No, si ese era el nombre de botsito ¿No? Nada, no puede subir Adiós Aguacatillo Gracias, Miguel Hernández Gracias, Hernández A ver, vamos a buscar gente Podemos ir a Mercado Negro ¡A la roña! ¡Me espanté! ¡No maches! Dice David, usa tu habilidad Ah, sí, cierto Ahorita la usamos Wow, Pedro Reyes se rifó con mil estrellotas Hola, saludos También un saludo para mi amigo Gus Martínez Porfa, dos corazones Ay, no le di ¡No maches, el Reyes! ¡Qué show! ¡No te pases! ¡Muchas gracias por esas mil estrellonas! ¡No maches! ¿Qué dice saludos? ¿Para tu amigo Gus Martínez? ¡Claro que sí! Un saludongo para Gus Martínez De parte de Pedro Reyes Muchas gracias por esas estrellonas Muchas, muchas gracias Rifado, rifado ¿Qué dice el héroe? ¿Ya actualizaste el juego? Así es, amigos Así es Pero como que sale mucho bot, ¿no? Vamos a Mercado Negro Aquí está bien pedorro Nos va a agarrar la zona Josué López se rifó con 20 estrellotas Ok Hola, bebé Ya llegué, cara Sonriendo con ojos sonrientes ¡Saluditos, Josuécillo! Con ojos sonrientes ¡Saluditos, saluditos! No me ignores X de cara de gato Llorando de risa Estás chula, bro Cara Sonriendo con estrellas Muchas gracias, Josué López Corazoncito Corazonzote Gracias, gracias ¿Qué dice Wilker? No mueras No, tranquilos, amigos Aquí tenemos todo bajo control Según yo ¿Saben qué? Yo creo que igual por la misma actualización Hay mucho botcito, ¿no? Yo digo que es por eso Más munición Munición al full Ay, pero hay más de estas Ah, no manches Ah, buena, buena Buena, buena ¡Saludos, Dafne! Dice que hay en la nueva ciudad Ahí se arma chido Sí, ahí caí hace rato Ahí caí ahorita Pero Pero pues Sí hubo más o menos acción Pero creo que matamos A todos los de ahí Entonces ya no sé Si queda gente Viva o no Gente real o no Dice Aún no emparejan multi No, el multi no empareja De por sí Tarda un montón En emparejar Ahorita con la actualización ¿Quién sabe cuánto tardan en emparejar? Hoy, ¿quién sabe? A ver, vamos a subir No Ya quedan cinco equipos Imagínense No, así queda puro botito Yo digo ¿Qué dice Alejandro? Saludos Alejandro Rodríguez Saludos Jaime ¿Por qué pareció que era enemigo? Se ve que si es real Ah, mira Ese sí era real Pero venía solo No manches Más munición Munición al tope Para no matar a nadie No se hagan ni de este A ver Eh, ya le aprendí Quedan cinco Ay, esos sí son reales Para que veas Esos sí son reales Martínez Gustavo ¿Le rusheamos o qué son? Miguel Martínez Ay, no le di Ay, no le di Qué buena Rusado, rusado Turun, 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 turun Ya solo queda uno Queda uno Va a ser un botsito seguramente O quién sabe Sí, no Yo debo que queda de ser un botsito Tal vez, tal vez Maybe, maybe Dice, está bueno El ápice dice el walker Ay, no Ignoren eso Lo dije por accidente ¿Dónde estás, amiguito? Creo que ya lo encontraron Ah, qué buena Qué buena Chichisonga Bueno, así eran reales Al menos los últimos Dice González Primera vez que te voy a jugar Barrel Royale Es que es porque No nos emparejan Multi El multi no empareja Las partidas Vamos a intentar Emparejar una Y si no Pues ni modos Ni modos Ni modos Ya casi soy Gran maestro Y ya va a ser El reinicio de rangos No manchen Muchas gracias Por entrar, amigos Espérenme Ahorita veo Si le seguimos dando Déjenme Le voy a seleccionar todo A ver si al menos En una Nos empareja Dice Ya alcanzaste Las 3000 reacciones Zongas Sí, ya pasamos Las 3000 reacciones Zongas Creen que lleguemos A las 3500 Onel Onel pastel Dice Está chido El nuevo Apex Legends Dice el Kevin La Pix Legends Gigi Zong Gabriel y yo Nah No nos han parejado Nah Creo ¿Qué dice Meliseo? Eliceo Dice ¿Cuándo hace el reinicio? El reinicio de rangos En dos días Dos días O sea Tres Pero sin contar Este día Según yo Sí Según yo Nah No nos van a parejar Amigos Vámonos A otro Battle Royale Ya saben Los que quieran jugar Amigos Envíenme Solicitud Que se las acepto Acrobata Pau Yurin Acrobata Pau Yurin Ya saben Amigos Los que gusten Hoy ¿Saben algo? Me da Curiosidad Está chido Pero Oh 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 No acepté la música Vamos a ponerla A lo más bajo Sí A lo más bajo Mejor Porque la neta Si Nos falta uno Amigos Que quieran entrar Ya saben Envíenme Solicitud Uno más Que entre Y le damos La ultimis De la nochecita De hoy Hola Mane Ángel Saludos Como siempre Saludos Desde Tlaxcala Saludos Para Tlaxcala Solamente Acuérdense El único requisito Es de que sean Leyenda Y ya Para que no Nos empareje Con botsitos No hombre Muy buena Muy buena Rifados Esta burbuja Vamos a ver Ah Ya se unió Bueno Lo siento Tusix Ya te han ganado Te han ganado Dice ¿Cuándo el reinicio? Si les digo Que en dos Tres días ¿Qué haces? Bueno Algún día Veré mis Sensibilidades De bar Royal Muy buena Ay Déjenme Cambio Mi ganchito Yo soy Ninja Tun tun Turun 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 Dice Me siento Muy solita Como mod Cuando un nuevo mod Que si se pase Dice mi blog ¿Quieren que hagamos Actualización de mods? Oigan Estaría chido Que mejor los mods Los esté cambiando Así de que Cada 15 días Cada 15 días Ponemos nuevos mods O sea Obviamente No a todos No todos los sacamos O sea Sacamos unos Y entran otros Y así Eso estaría chido Así como Y que haya un premio Del mod El mod de la semana Así como en el McDonald's Así como en el McDonald's Que ponen Una foto Del empleado Del mes Uno de mod De la semana Ah no Mod del mes Sería Bueno Aquí sería De la semana Dice yo jugué Una MOEJ Y si me emparejó No manches A mi no me empareja Mira hay plataforma Y además esta cosa Va vamos a caer ahí Dice Edward Parece Apex Si parece Apexillo No Dice que Yo quiero ser mods Si Si porque hay muchos Que la verdad Últimamente Se pasan un montón Y así Y pues también Merecen Merecen una oportunidad De ser mods Como dice mi blog Una escopetilla Una escopetilla A ver ¿Dónde? ¿No cayó gente? ¿Qué hicimos servicio? Pésimo servicio Casi me caigo ahí A ver Por acá ¿Qué hay? Rus Bueno Nos robamos la munición Por si las moscas ¿Qué dice mi dieguito? No me quites mi mod No Obviamente 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 No se los quitaría A los que siempre están Obviamente Que acá hay gente Que buena Edison 4 Orales Es la ciudad Del futuro 10101010 Uy Tiene equipo ¿Dónde está tu equipo? Karime Me libera Se rifó Con 10 estrellotas Segundo día Rogando el mod Para el arochi Y para mi ojo Mi Karime Sí Karime Voy a Ya voy a hacer eso En los mods Nada más necesito Saber cómo Cómo se ponían Y ya para el próximo stream Hacemos eso De los nuevos mods Y todo ese show Estaría Shido Estaría Shido Shido Shidorro Pues ya no hubo más gente Ok Ay este arbolito Está bien bonito No manches Pero me haré a ver El color es muy intenso Es un color Muy penetrante Para los ojos Ok Ok No entendí nada Pero ok Pues ya vámonos Como que ya nos vamos Ya Ay por dónde salgo ¿Cuál es la salida? A ver si me salgo por aquí Sí Sí Aquí hay salida Aquí hay salida Estoy norteada Estoy del otro lado Del mapa Vato Ok Ok Puedo ir por el chopper Ah no Ya el pro Trae un chopper Gracias pro Buena ¿Qué dice el toño? No sé si es nuevo mapa Bueno es una nueva sección Del mapa Sí 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 Saludos Luis de Rim ¿A ustedes sí les gustó eso O en el O en el paz No pues ni idea Ok Se trabó la caja Ya ahí está Qué buena Dice ya está jalando el MJ Ahorita vemos el MJ A ver si ya está Va 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 Gracias Jorge Dice González Están jugando Battle Royale Es que no emparejan las partidas de multi Por eso me vine tantito acá un rato en lo que emparejaba Muchas gracias Aldo por ese bonito follow Bienvenido Bienvenido No hay nadie Bueno Dice alguien ya probó la CR que confirme su deceso Es lo que quiero probar Dice ahora quiero devolver mi CV remítica ya que la nerfearon Dice Lanto No ma No se pasen Ahorita a ver si nos empareja Al menos una partida para probar las armas A ver qué tal ¿A dónde van? ¿Nos dispararon? Ah no Es la animación Dice Free Fire mejor Yo les propuse Yo les propuse que esperáramos mientras jugábamos Free Fire Pero no quisieron Le temen al éxito amigos Saludos Saludos Selvin Ya tengo todo lo mía Pero ahora ya manejo Oh se va a cerrar la zona justo donde está Ay que rápido se los bajaron No manches No manches No manches Me falta uno Ya Fuémanos a la aventura ¿Viste ti? Persecución No persecución ¿Te caemos? No, no funcionó ¡No, no se bajen! ¡Oh! Miren esto Y yo dejé al 9 de mi equipo Bueno, es interesante Oh, y dio toda una vuelta Ah, se fue por allá Y le di una, vato No, no ¿Quién sabe a dónde se fue? Se escapó, se escapó Logró huir de nosotros Qué buena persecución ¡Saludos, Carlitos! Dice, es periférico la nueva zona Ok, la zona va a cerrar aquí ¿Creen que haya gente aquí adentro? ¿El de hace rato dónde se habrá ido? Ni idea Ya se está cerrando la zona así, ¿verdad? Ya No se escucha que haya gente aquí Pero Yo siento que sí hay alguien Algo en mi palpitada Me lo dice Se redujeron el tiempo de aventar el trophy ¿A poco aquí hay trophy? ¿Aquí no hay trophy o sí? ¡Ah, en multi! ¡En multi! ¡Ah, ya quiero probarlo! A ver Ahorita yo digo que sí Ya nos empareja multi Vamos a ver Vamos a ver si sí Yo espero que sí, amigos Sí Sí, tanta arma chida Y no encuentro a nadie Pensé que iban a estar abajo Mejor me regreso Saludos, Harrys Dice Llegó la cuarta transformación al cosito Ya pusieron segundo piso al periférico No sé qué dijo Pero miente No es cierto Dijo algo así de que Tu capacidad operacional Y que no sé qué Básicamente dijo Que somos unos botsitos Y eso no es ninguna novedad ¡Ya! ¡Que termine la partida! Si no me vas a mostrar Si no me vas a dar jugadores reales Ya que termine No manches No hay nadie A ver Qué lombocito Bueno Dice que le han hecho El Battle Royale No lo sé No tengo Absolutamente Idea En absoluto No sé Qué esté pasando A ver Airdrop is coming Air drop is coming Air drop is coming Condensate Airdrop is coming Airdrop is delivered Pues quién sabe dónde estén los demás Por suerte solo es una zona del Battle Royale No me gustó, parece apeguise Eso sí Me hicieron como muy parecido al Apex, ¿no? Pues yo digo que para que no... Para que dijeran No se vayan al Apex No, esa madre va a explotar Esa cosa va a explotar, no te pases Ya, suéltala Buena Buena, Willy Ok Pues me puedo quedar aquí dormida Y vamos a ganar la partida ¿Qué dice? Se fue refe a esta actualización, dice Zahid ¿Por qué? ¿Por el Battle Royale? Razones por las cosas No me gusta el Battle Royale Vamos a explotar eso Ya Adiós Vámonos Se voy a aprovechar que hay puros bots para subir de rango Antes que actualicen los demás, dice Lanto Bueno Eso sí, podrían aprovecharlo para subir de rango Lástima que en tres días ya es la actualización Bueno, el reinicio de rangos No, pues ya solo queda uno No manches Ya, no manches Y todavía se tardó muy en la partida Como si de verdad A ver, vamos a subirnos Al país de nunca jamás Tenemos visión 360 grados Al este, al oeste Y al periférico esférico Se hundió Se hundió Rose Jack Me voy a caer Me caí Ya lo vi T visualizado Mango pasto No manches Mango pasto a la roña Buena Siguiente A ver, ahora sí Vamos a ver si al menos Al menos una nos empareja de De multijugador Vamos a ver si al menos una ¡Órale! Ya soy gran maestro Y si... ¿Creen que llegue a leyenda en dos días? No, no creo Muy buena Muy buena Gracias por jugar Amigos Muchos thank yous Vamos a ver Digo que ya nos debe de emparejar Ahora sí Igual hubiéramos jugado Públicas, ¿verdad? Para probar Pero bueno Una GG song a mi blog Dice 10 Quiero que juegues más Battle Royale Para meterte en torneos grandes Dice Jansi No manches Estaría chido probar el Battle Royale Pero no sé No tengo nada de experiencia en el Battle Royale Sería iniciar muy... Con muy bajo nivel Bueno, quién sabe Igual de chill Vamos a ver si nos empareja esto, amigos Esperemos que sí Pongan chonguitos Dicen Los últimos rangos Se ponen fuertes las partidas En leyenda, ¿no? Sí Vamos a ver ¡Oh! Sí nos emparejó Va, vamos a dar el Nook Town Vamos a ver la CBR, amigos A ver si sí la nerfearon A ver si sí la nerfearon Por fin mi blog Y justamente en Nook Town ¡Qué bueno! Si llego que ya te compres una PC Y le entres al Warzone Para jugar con el Diver Dice el Eduardo No manches Imagínate ¡Ah! ¡La roña! Me mató a este de acá Con la PC Keeper Me mató con la KSP Ah, la bestia ¡Qué buena! ¿Sí? Se supone que la Cucu 9 Iba y va a tener buff, ¿no? Ok Sí se siente rara la precisión Como que se siente menos precisa Como que el movimiento Es la cadencia, ¿no? Esa es la cadencia Pero no sé si sí o es mi imaginación No, sí, sí, sí No, 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 no... No, pues, ¡as一as Mitias! Sí ¡No, no, no! No, no, no... menus No, 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 no No, no, no No, no, no... Sí Nel cubierro No, por una, por una, ok Pues más o menos está ¿No se siente tan mal? Ay, no tengo idea, amigos Tengo que probarla en más partidas Tengo que probarla en más partidas Dice, me siguen esperando la actualización Ya está la actualización Ya actualizamos Ah, no manches, qué buena No, qué buena Dice, sí se le nota el nerd Pues más, siento que más o menos Pero no tanto Todavía la siento chida Todavía la siento chida Ok, bueno At least now I know what bugs need fixing Uy, qué buena No, no, no No, qué buena, qué buena Ok Dice, y la mag La mag no tengo idea en absoluto Uy, qué buena Omen, huevito Es un campero de primera, huevito Mátalo, mátalo, buena Y pones el huevito Miguel Maita Ah, el Trophy Sí se avienta bien rápido Vean Hola Oh, no ¡No manches! ¡Alarry! ¡No! ¡Ay no manches! ¿Cómo no lo mataron? ¡No se pasen de lanza! ¡No se pasen de lanza! ¡Estoy muerto! ¡UAV online! ¡Ah no! ¡Estoy en el diseño! ¡Oops! ¡Esto fue un accidente! ¡Tengo todo bajo control! ¡Hazla, enemigo UAV encontrado! ¡Destruyó enemigos UAV! ¡Qué buena! ¡Ok! Pues más o menos Toda aquí está buena Pero... Creo... Según yo Sí se siente Que la energía... De lejos Sí como que... No, es de dónde salió No, es de dónde salió Nerfearon también el UAV Ahora dura menos Dicen Ok... Ok... Sí, ya... Ya actualizaron, Andrés Ya, esta es actualización No, qué buena Con la K&N... Creo que la... Ahorita uno traía la KUKU-9 Sí que estaba reventando con la KUKU-9 ¿Eh? No, qué pases ¡Ah, qué buena! Entonces no quiero devolver la CB Red Dice el Anto No, Anto O sea, tampoco está... Tan nerfeada que digamos Y lo dejó un pedito Dice Prueba el aviso Prueba la Maxi Vamos a probar Vamos a probar más Pero mañana Ahorita ya Sí, no, chavos No, este me reventó Sí, sí, se siente el nerfeo Pero quiero probar la KUKU-9 Se los juro Ay, qué buena Nos van a remontar A ver ¡Mátenlo! Buena, buena Qué buena ¿Qué dicen? Las armas son buenas Depende Bueno, eso sí también Pero sí van a haber armas Que son superiores ¡Ah, qué buena! Sí, se siente el nerf Pero muy ligero Sí, sí, se siente el nerf Y buena, buena, buena ¡Ah, nos van a remontar! ¡Nos van a remontar! ¡Qué buena! ¡No, entren al punto! Ok Y este de dónde salió No, porque siempre salen De otro lado, vato Saludos, Enrique No ¡Ah, GG! Buena, buena Está ahí más o menos Ok Pues va, amigos Ya más o menos vimos Qué show con la actualización En multi Creo O sea Yo sí sentí Sentí más Más chafa La CBR La Cucu Me estaban matando muy rápido Con la Cucu 9 Puede que esté muy buena O que haya sido el jugador Quién sabe Ve, pero Ve cuántas bajas Se hizo con la Cucu 9 A la ruña Va, está bueno Está bueno Pues va, amigos Así la vamos a dejar Ve, se hizo 53 bajas Con la Cucu 9 Vamos a copiarle su clase Trae monolítico Cañón Sin culata Ok Bueno Lo ponemos Pues va, amigos Entonces, mañana Nos ponemos a probar Bien las clases Mañana Me pongo a ver Qué show con la actualización Qué armas estén buenas Y todo Para que acá en el stream Este, pues ya las vean Directamente Qué tal Qué tal están las armas Cuál está más chida Cuál no está más chida Pero, pues bueno Nos vemos mañanita, amigos Un besote Enormísimo para todos Gracias por quedarse Hasta acá del stream Y nos vemos El día de mañanita Actualicen el juego Los que puedan Los que no puedan Cristian Suárez Vargas F, amigos F Les mando mis más grandes condolencias Ah, no es cierto Dice, buena partida Muchas gracias, huevito Y sports Ángel Bonita noche ¿Qué es el search? ¿Cuántas temporadas Llegas jugando? Uh ¿Quieres ver mi historial? Bueno, al menos leyendan Multi 12 veces En Barro Royale Una Así es, diguito Ya es hora de irnos a dormir, amigos Porque yo sé que mañana Todos tienen muchas cosas que hacer Mañana es lunes Y muchos tienen que despertarse temprano Así que no se envicien conmigo, amigos Mejor ya a mimir Y nos vemos mañanita Cristian Pula Álvarez Vargas Se rifó con 30 estrellotas ¿Qué dice el pool? Gracias por esas 30 Love you so much Descansen, amigos Y pues ya mañana Nos vemos Y les traigo a ver Qué show con la actualización Que hay de nuevo A ver los snipers ¿Qué tal están? Vamos a ver qué show Bonita noche, Hermesito Mi Dieguito Descansa También Cáceres Bonita noche Mi blog preciosísima también Bye, bye Y ¡ay! También Acuérdense Voy a estar haciendo lo de los mods Lo de estar cambiando mods Ahora sí Para que tengan más oportunidad Y así más puedan ser mods Adiós, Brandoncillo Adiós, Carlitos Eliseo Nos vemos mañana Adiós, Obed Mi Dieguito Bonita noche Josuecito también Bye, bye Descansen, amigos Muchas, muchas gracias Por pasarse el directillo Los quiero un montonal Y pues nada ¡Ay! Que nos quedamos A 10 personitas De las De las 3500 Raksin Zongas ¡Hombre, rifados! Muchas gracias, amigos Los quiero Y nos vemos Tomorrowland Se me cuidan Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!